Siempre estarás en mi vida, me amas y me cuidas, en tus manos me sostienes, me cubres con tu justicia y yo te miro a ti y yo espero en ti. Te canto Señor, himno de amor, porque llenas tú mi vida, confiada estaré en tus brazos de amor, nunca me dejes ir, clamo a ti, te canto Señor, himno de amor, porque llenas tú mi vida, confiada estaré en tus brazos de amor, nunca me dejes ir, clamo a ti.